Bueno, pues estamos aquí con Cristian Marrugo, jugador del Pachuca. Cristian, muchas gracias por recibirnos hoy. Gracias a tu invitación. Bueno, Cristian, platícanos por favor, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Inicios, pensé a un equipo de barrio. Y ahí pasé al equipo del colegio. Ya después hice las inferiores Deportivo Cali. Y de ahí pasé a Atlético Nacional, donde debuté como profesional. De ahí pasé a Santa Fe y de ahí a Deportes Tolima. Nosotros sabemos que en Tolima te convertiste en ídolo. ¿Cómo fue tu etapa en ese equipo? Al principio fue complicado. Cuando llegué el primer semestre no dieron buenos resultados. De ahí para allá conformamos un buen grupo y las cosas salieron de la mejor manera. Semestre tras semestre nos fuimos conociendo más. Se manejó una base y lo único que nos faltó fue el título. Pero siempre se hicieron buenas campañas. Subimos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y creo que para un equipo que ahora está creciendo en el fútbol colombiano es muy importante. También sabemos del proyecto que iniciaste en Ibagué, del CM80 a un bar. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? A ver, ya tanto tiempo en Ibagué, se me dio por explorar en otras cosas. Sabemos que el fútbol no es de toda la vida y hay que mirar otras opciones. El bar tiene apenas un año, se me dio por montarlo y bueno, gracias a Dios. Se dieron las cosas, más los resultados, más el cariño que me tiene la gente en Ibagué. Todo eso ayudó para hacer eso. ¿Y sigue en la operación el bar? Sí, sí, todavía sigue. La gente todavía va allá. Como te digo, creo que es un nombre en alto y la gente siempre me recuerda. ¿Y cómo te enteraste que Pachuca estaba interesado en ti? ¿Sabías algo del equipo antes de llegar? Sí, se sabe todo lo que han ganado. Lo que hizo el difunto Miguel Calero, Chitiba. Varios colombianos han pasado por acá y han ganado título. Entonces, creo que en Colombia tiene mucha referencia el Pachuca. Me enteré fue por ahí en octubre que me querían, que hace rato me venían viendo y bueno, gracias a Dios se vio todo. ¿Cómo te has sentido en estos meses que llevas aquí en México deportivamente hablando? Bien, muy tranquilo. Creo que tiene una lesión, por ahí inicié la pretemporada, me recuperé y a los cuatro días ya estaba en competencia. No tuve la oportunidad de entrenar con mis compañeros casi. Ahora ya después de mes y medio, ya lo estoy conociendo más, ya voy cogiendo el ritmo de fútbol mexicano. Yo creo que todo de paciencia y tranquilidad. Lo importante es que la confianza que me tienen los propios, mis compañeros y la directiva hacia mí es muy importante. Y solamente es seguir trabajando, que poco a poco se van dando las cosas. Como comentabas, llegaste lesionado a México. ¿Tú crees que eso afectó un poco en el que te metieras en el ritmo del equipo? Siempre, siempre es complicadito. Por lo que llegas, como te digo, llegas lesionado, me hace una pretemporada, vengo de tres, cuatro años que no tengo vacaciones. Entonces siempre, siempre cuesta. Y bueno, pero este equipo juega muy bien al fútbol y como te digo, a medida que va pasando el tiempo es muy fácil adaptarte a los jugadores que hay en este plantel. ¿Y respecto a la ciudad, te ha gustado, ya te adaptaste, es muy diferente a Ibagué? Sí, todo es diferente, las costumbres, pero no, yo estoy amañado, estoy contento, como te digo. Apenas llevo dos meses, pero poco a poco va conociendo uno más cosas, pero por el momento estoy muy contento acá. Trabajar con una leyenda, un símbolo de este club como es Gabriel Caballero, ¿cómo ha sido? ¿Es muy diferente su sistema de trabajo al que tenías en Colombia? Sí, se trajo un poquito más reducido, más intensidad, creo que el profe de, por algo hubo tantos años, ¿no? Y donde fue siempre fue campeón, acá lo ganó todo, entonces yo creo que es de aprender, es de escucharlo y llevar al terreno de huevo va a aprender mucho uno acá con él. Respecto a la selección colombiana, sabemos que ha sido llamado en varias ocasiones, ¿se ve cerca un regreso a la tricolor para ti? A ver, he estado en eliminatorias, en partidos, en convocatorias, ahora en este proceso de Pérgaman es un partido amistoso nada más. Bueno, para estar en la tricolor tienes que comenzar a jugar, tienes que volver a tu rendimiento. Como te digo, primero pensando en Pachuca, en poder hacer las cosas bien, en poder aportar lo mejor de mí hacia el equipo y eso te va dando una pauta para que te vuelva a ser llamado a la selección. Como jugador, ¿cómo te defines, Cristian? ¿Cuál es tu posición natural en la que te sientes más cómodo? Mi posición es volante de enganche, volante 10. Pero acá el profe habló conmigo, me dijo que podía jugar ahí de volante ese ahí, yo creo que me he sentido bien, hemos trabajado ahí, vamos mejorando poco a poco. Hace rato no voy a jugar en esa posición, pero bueno, lo importante es que tengo muchas ganas de jugar, de hacerlo lo más fácil posible a la adaptación. Lo importante es aportarle al equipo y facilitar el trabajo lo más fácil posible a los profes. Por otro lado, Cristian, ¿qué tan importante es la familia para el desarrollo de un futbolista? Mucho, la tranquilidad, creo que llegar a tu casa y tener alguien que te hable, cambiar de ambiente, no solamente fútbol, sabemos que la vida es todo, tanto trabajo como lo familiar. Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a eso y lo importante es que acá se están dando los resultados y te da mucha tranquilidad para trabajar. ¿Con tu familia tienes contacto constante, me imagino? Sí, sí, creo que eso uno nunca lo olvida, a pesar de la distancia, pero ya con tanta facilidad que hay para comunicarse, como el internet, como la BR, un iPhone, entonces ya muchas cosas que te facilitan para estar en contacto con tu familia. Ya casi para terminar, Cristian, finalmente, ¿cuáles son tus objetivos en el club? ¿Qué es lo que quieres lograr aquí en Pachuca? Primero, consultar un equipo, yo creo que es un grupo, ¿no? Y creo que estar armado es un proceso, pero para acá llegar, muchas horas acabamos de llegar, entonces es un proceso que se está dando sus frutos, entonces yo creo que esto es de tranquilidad, de paciencia, lo importante es que se estén viendo los resultados poco a poco, pero hay que ir muy tranquilos de que falta mucho para jugar mejor, porque estamos jugando muy bien, pero ese equipo puede dar más y sabemos de las condiciones que tenemos. Y ahora sí, ya para concluir, Cristian, estas son las cinco preguntas rápidas que hacemos a nuestros invitados en Babel, y la primera es muy sencilla, ¿cuál es tu comida favorita? Arroz de coco y pescado. ¿Tienes algún ídolo? Zidane. ¿Tu lugar favorito para vacacionar? Cartagena. ¿Cuál es tu película favorita? No, no tengo. ¿Y tu artista o grupo musical favorito? Me ha gustado todo, no tengo algún género. Me gusta salsa, reggaetón, vallenato, es que... Muchas gracias, Cristian, pues eso fue todo y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, gracias por tu invitación. Hola amigos, soy Cristian Marrugo y lo invito a que sigan viendo Babel.com. ¡Gracias! ¡Gracias!